Hola amigos, hoy en Motor K vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este que tengo aquí detrás que es el Mokka E. Lo tenemos ya cargado al 100% y vamos a ir ya directamente para saber cuántos kilómetros podemos hacer. Vamos a verlo. Como siempre ya tenemos cargado este Mokka E al 100%. Vamos a poner parcial a cero para averiguar cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga con este vehículo. Os recuerdo que ya hemos hecho prueba de consumo a diferentes velocidades de este vehículo. Está disponible en el canal, no tenéis más que revisarlo. Además muy recientemente y también hicimos una review donde vimos todos los detalles del interior, exterior y demás. Una vez más, mientras continuamos con esta super prueba de autonomía con este Mokka E, os quiero recordar que tenéis disponible la web oficial del canal. Ya sabéis que es motork.com donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Siempre os decimos que son pruebas reales y aquí tenéis el ejemplo más claro. Esto es una prueba totalmente real como os puede ocurrir a cualquiera de vosotros en vuestro día a día. Como veis, no siempre se puede ir a una velocidad específica. A veces es el tráfico el que marca la velocidad, pero esto no es porque sea una prueba. Esto es que os puede pasar a vosotros exactamente igual en vuestro día a día. Entonces, es lo que entiendo yo que queréis ver, que es lo que vais a encontrar luego cuando tengáis un vehículo cualquiera de los que estamos viendo en el canal. En este caso, si os fijáis, lo que hemos hecho es poner el limitador de velocidad en lugar de poner el control de velocidad de crucero porque el crucero es adaptativo y a pesar de que lo tenemos puesto en la menor distancia, hemos ajustado aquí la menor distancia, es cierto que nos limita bastante. Es decir, constantemente en cuanto detecta cualquier vehículo rápido baja la velocidad y no queremos que nos haga eso. Entonces, lo que hemos hecho es poner el limitador en lugar de poner el control de velocidad de crucero y de esa manera podemos llevar el acelerador a tope y no hay problema porque no va a pasar el 120, que es lo que queremos. Hemos hecho una pequeña parada. Llevamos recorridos 103 kilómetros. Nos queda el 57% de batería todavía. Y bueno, la media que tenemos ahí de consumo es de 18,6. Ya sé que hay gente que a lo mejor puede llegar a criticar el tema de que funcione o no funcione. Yo para mí en este momento, yo os puedo decir que me lo creo. Esa media de consumo me la creo. Ahora, esta velocidad que hemos llevado hasta ahora, que ha sido una velocidad de autovía, pues hemos ido a 120. En algunos tramos hemos bajado un poquito más. Si la vía nos dice 100, pues vamos a 100, lógicamente. Pero queremos ver este vehículo en el uso diario. Este vehículo es principalmente para un uso de desplazamientos urbanos y media distancia. Como mucho, ¿vale? Podemos hacer un viaje largo, lógicamente, ya lo sabéis, pero no está orientado para esto. Entonces, vamos a bajar un poco la velocidad para que podamos ver cuántos son los kilómetros que puede decir este vehículo en un uso diario, en una velocidad que podemos entender que es la más habitual, teniendo en cuenta el vehículo, cómo está construido y para lo que está hecho. Entonces, a partir de ahora, vamos a ir viendo cómo va evolucionando. De momento tenemos, como os decía, 103 kilómetros, pero vamos a ver cuántos conseguimos. De momento os digo que es difícil de saber todavía, pero vamos a verlo. Aquí, además, tenemos una ventaja que es que nos especifica el porcentaje exacto de batería y no tenemos que estar mirando a ver si la rayita está más arriba o más abajo. Podemos verlo exactamente. Así es que nada, vamos a continuar. Mientras seguimos con la prueba, quiero hacer un comentario sobre la rodadura de este vehículo. La verdad es que está muy bien insonorizado en el interior, no se nota para nada ningún tipo de ruido o vibraciones. Está muy bien aislado de la carretera, tanto del sonido, como decía, como de vibraciones. Y la verdad es que se agradece muchísimo y esto es un aspecto que no suele hablar tanto, pero es algo muy a tener en cuenta. Tal como os comentaba, lo que vamos a hacer ahora es movernos en un entorno que sería el más habitual para este vehículo. Hemos hecho ese primer trayecto que hemos hecho en una autovía, pero en este caso ya queremos movernos, por ejemplo, en este caso en la periferia de Madrid, que podría ser aplicable a la periferia de cualquier otra gran ciudad de España. Nos sirve porque es el uso más habitual que se va a hacer de este vehículo, como os decía antes. No solamente urbano, no quiere decir que sea un coche para tenerlo solamente en tu ciudad. Puede ser para moverte a través de desplazamientos que hagamos dentro de la periferia, como os decía, las circunvalaciones. Entonces vamos a ver cómo se comporta en estas circunstancias y al final a ver cuántos kilómetros somos capaces de conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenéis, llevamos una media de consumo de 16,9 kilovatios hora a los 100. Aquí coincide, si os fijáis, en esta gráfica, porque lo tenemos ahora mismo en los últimos 60 minutos. Si lo bajamos en el tiempo, podía coincidir o no. En este caso también coincide en los últimos 30 minutos, llevamos más o menos el mismo consumo, ¿vale? Que en la última hora. De hecho, en los últimos 180 minutos llevamos el mismo consumo. Ya habíamos recorrido 221 kilómetros, 14% de batería nos queda todavía, 14%. Ahora mismo estamos yendo a una velocidad que entendemos que es más adecuada para el vehículo, para lo que está pensado y para el tipo de trayectos que se van a recorrer con este vehículo. Como os decía, nos estamos moviendo por la periferia de Madrid en este caso. Y bueno, dentro, por supuesto, de la velocidad legal en todo caso. A veces vamos un poquito más deprisa, a veces un poquito más espacio, pero como os digo, siempre dentro de la velocidad legal. Y nada, vamos a ver cuántos kilómetros somos capaces de conseguir finalmente con este vehículo. Nos ha saltado ya el primer aviso de que nos estamos quedando sin batería. Como veis, automáticamente nos conecta el mapa. Esto es una cosa de una funcionalidad que está muy bien. Nos conecta el mapa y nos aparecen aquí todos los puntos de carga. Que bueno, algunos están bien y otros no están tan bien. Esto es un detalle que hay que trabajar más. Porque a mí que me aparezcan aquí algunos puntos en los que no puedo cargar tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, de todas formas, son bastantes. Porque fijaos que en 2, 3, 4, 5, 6, alguno me va a valer seguro. Entonces nada, vamos a continuar a ver cuánto daisí este Mokka. Mientras seguimos acercándonos poco a poco al final de esta prueba y comprobar cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este Opel Mokka, quiero aprovechar para comentaros algo que es interesante. Y es que próximamente tendremos disponible dentro de la comunidad la posibilidad de que aquellos de vosotros que queráis os podáis hacer miembros premium. Y vosotros diréis, bueno, ¿yo qué consigo por ser miembro premium? Pues tendréis acceso a contenidos específicos, tendréis la posibilidad de ver antes que los demás algunos contenidos, os podréis enterar también de cosas que vamos haciendo antes de que las publiquemos e incluso tendréis la posibilidad de acceder a nosotros directamente, de poder consultarnos, de poder hacernos preguntas directas sobre... porque incluso haremos directos específicos para este tipo de miembros y que de esa manera, pues si tenéis dudas, consultas que nos queráis hacer, nos las podáis hacer directamente, ya casos particulares. Oye, pues mira, que estoy interesado en este vehículo, en el otro, tal. ¿Qué dudas tenéis sobre este? ¿Qué os ha parecido la prueba, tal? Entonces, en ese caso, os podremos atender de una forma mucho más personalizada. Pues ya sabemos cuántos kilómetros podemos recorrer con este Mokka E. Hemos podido recorrer 261 kilómetros y nos ha sobrado un 4% de batería. Si hacemos un cálculo rápido, ese 4% que nos quedaba sería aproximadamente unos 10-11 kilómetros más todavía. Con lo cual hubiéramos podido hacer, o tiene una autonomía total de 270-272 kilómetros aproximadamente, ¿vale? Ahí nos vamos a equivocar muy poquito. Eso es lo que aparentemente se ve. Si hay una parte de la batería que no vemos, en eso no lo podemos decir nada. Hemos ido a diferentes velocidades. Al principio, a 120, 110, 115... Diferentes velocidades de autovía, siempre respetando, por supuesto, la norma de circulación y la velocidad máxima de cada vía. Pero luego hemos ido un poquito más despacio porque hemos intentado ver, pues, sobre todo el entorno de circunvalaciones alrededor de grandes ciudades que entendemos que es para el uso que más está enfocado este vehículo. Al final, esos 270 y pico kilómetros que podemos llegar a recorrer son, yo creo que, más que suficientes para el día a día del uso que se le puede dar particular a este vehículo. Sí que es verdad que podemos afrontar un viaje de media distancia, incluso de larga distancia, con algo que sea muy puntual, algo que no vaya a ser muy habitual, muy a diario. Pero para el uso diario, como os digo, para hacer 200 kilómetros, 180, 170, incluso diarios, no habría ningún problema, lo podríamos cargar en casa y sería más que suficiente. Entonces, destacable también algunos aspectos que hemos visto, como por ejemplo el silencio que tiene, también algunos elementos que tiene de lo que sería el puesto de conducción bastante más completo de lo que nosotros llegábamos a esperar en el principio. Y nada, esto era lo que ha dado de sí, esta prueba de este Moka E. Como sabéis, un vehículo 100% eléctrico, nos alegra de que haya cada vez más. Y nada, este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y nos veremos en futuros vídeos.